¡Sale! Voy a cantar un corrido a toda la palomilla Y lleva dedicatoria al grupo Flecha Amarilla Todos sus operadores son amables y sinceros Le demuestran al usuario que son unos caballeros El carro Flecha Amarilla tiene mucha competencia Pero siempre está delante mientras yo le dé licencia El carro Flecha Amarilla es un servicio muy bueno Eficaz y responsable aquí y en cualquier terreno Da servicio a mucha gente de diferentes estados Y a toditos los choferes no los agarran cansados De Morelia hasta Cuitzeo y de Cuitzo a Morolión De Morolión a Celaya y de Celaya hasta León También corre por San Luis, Salamanca e Irapuato Y por Dolores Hidalgo, Querétaro y Guanajuato Ya con esta me despido con saludos muy sinceros Que Dios proteja al chofer y a todos sus pasajeros Muchas gracias mi jefe, muchas gracias, le agradezco el tiempo y el espacio Muchas gracias